Bueno, el reto principal es posicionarnos nuevamente en el corazón del pueblo. Es una tarea dura, no es fácil, pero todo se hace con disciplina, con ética, con trabajo, con trabajo territorial, con trabajo conjunto. No es fácil. Es un trabajo que retomamos hoy, 4 de agosto. Un camino difícil, pero con esta calidad de militante que tenemos, va a ser muy fácil, con entusiasmo, compañerismo, disciplina y entrega. Tenemos experiencia, no somos nuevos. Ya he sido parte del Consejo Nacional, alcalde, diputado, concejal. Sabemos cómo podemos manejar las cosas. Pero lo más importante es el cumplimiento fiel de los retacutos y de la Carta de Principio. Todos pueden que sean muy alegría, con cabeza, con el corazón ardiendo, pero la cabeza fría. El reto es territorial, internacional, participativo, empático. No podemos tener un partido triste, enojado. Necesitamos un partido alegre, de jóvenes, de mujeres, de veteranos. Y que cada quien piense como quiera, pero que respete los estatutos. Que seamos solidarios. Aquí no somos una iglesia. Somos un partido político, con principios socialistas, revolucionarios, democráticos, antiimperialistas e internacionalistas. Sobre eso vamos a caminar. Y no me voy a esconder ante ningún reto. Porque tampoco me voy a desteñir mi camisa. Lo voy a seguir manteniendo rojo. Y con los principios inalterados. La credibilidad del pueblo con los partidos está completamente opacada. Ya ve lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Con la contratación de personal sin capacidad. Se ha estapado una bomba. Y mucha gente calla. ¿Cómo podemos esperar las transformaciones sociales en un país cuando el partido que gobierna está abusando del pueblo y de sus recursos? Nosotros vamos a comenzar un proceso de transformación honrada, dinámica. Y, por supuesto, poniendo a los cuadros más capaces al frente. Pero también el que no esté capacitado lo vamos a preparar. No son tres meses para ver resultados. Es un trabajo permanente de años. Dentro de poco van a haber algunas decisiones que vamos a tomar. Mecanismos de participación, de capacitación, de formación. Y, sobre todo, las cosas de acompañamiento. ¿Sabes lo más importante? En cinco años entregaron un FMLN más fuerte, más dinámico, más atrevido. Un FMLN con más decisión. Eso lo vieron ahora en la Convención Nacional. No somos magos ni tenemos la varita mágica para cambiar la realidad de un día para otro. Pero lo que sí tenemos es decencia, principios y ética. Y, sobre todas las cosas, las ganas de hacer las cosas bien. Bueno, yo creí que ya se habían acabado los fantasmas, pero siguen. Y ahora son más presentes. Lo difícil es que esconder la información cuando en este mundo nada está escondido. Entre cielo y tierra no hay nada secreto. Por eso habían reservado por siete años la información. Se acabaron el Instituto de Acceso a la Información. Se acabaron las oficinas de transparencia. Algo escondían. Y eso que escondían ha salido a la luz pública. Mi opinión puede ser, hasta cierto punto, no trascendente. Los que tienen que dar respuesta son ellos. Pero están guardando silencio. Silencio, aparte de ser cobarde, es un silencio sepulcral que la gente ya se está cansando. Porque son fondos que pagamos todos con nuestros encuestos. Con el IVA, con la renta. La gentecita que vende limones en el mercado. La gentecita que vende flor bisote. O el que vende pantalones a dólar. Paguen puestos. Para estar haciendo lo que están haciendo. Comenzó la debacle de nuevas ideas. Porque traicionaron al pueblo y le mintieron. Descaradamente le mintieron para ganar diputados y alcaldes. Y ahí tienen su resultado. Algunos todavía no lo entienden. Y otros no lo quieren entender. Como FMLN quizás pagamos algunos de esos costos en el pasado. Por algunos niveles de prepotencia y soberbia que tuvimos. Una cosa es la soberbia y otra cosa es la disciplina. Y nosotros estamos conscientes de que en esa asamblea legislativa y en este gobierno tienen que dar cuenta del uso de los recursos. No se vale que estén reservando la información. Espero que den respuesta al pueblo salvadoreño por el bien de la democracia. Eso mismo lo hemos escuchado con otros gobiernos. Otros presidentes están pidiendo que se reconozca a la oposición como ganadora. Se puede imaginar. Si los que tienen el derecho a decidir por su autodeterminación son los pueblos de cada país. La soberanía y la autodeterminación para mí se deben de respetar. Y son los venezolanos los que van a resolver sus problemas. Así como yo pido que se resuelvan los problemas de El Salvador. Todo caro, no hay empleo, migración y una cantidad de cosas que nos importan a los salvadoreños. La autodeterminación debe ser un punto importante para las relaciones internacionales. El resultado de Venezuela lo dio la Comisión Electoral. Y es eso. Y somos venezolanos los que van a tomar la decisión de su futuro. ¿Pero el Tribunal Electoral no ha publicado? Pues si el Tribunal Electoral venezolano no lo ha publicado, es asunto del Tribunal Electoral de Venezuela, no del Salvador. No es primera vez que se traza una elección del Tribunal. Lo que sí es el reflejo de la violación de la ley. Porque los magistrados finalizaron el 31 de julio. El 1 de agosto ya tenían que asumir los nuevos magistrados y no se hizo. Esperemos que después de las vacaciones puedan completar el proceso de formación de ley y de elección de los cinco magistrados propietarios y de los cinco suplentes. Eso esperamos. ¿Cómo dice? Bueno, yo personalmente me gustaría que lo explicaran los partidos que están en la Asamblea por qué no lo hicieron. Cualquier opinión mía puede ser una especulación. Y prefiero no especular. Yo lo que quisiera es que se cumpla la ley y que elijan a los magistrados de acuerdo a la Constitución. Después de las vacaciones espero que lo hagan. Creo que en la parte de la unidad no se debe reflejar únicamente por discursos. Es por actitudes. Y precisamente mi trabajo durante muchos años ha sido para garantizar la unidad. Fui el candidato presidencial de todo el FMLM. Y en las elecciones internas la mayoría votó por tu servidor en Marlenicu. Ahora viene un recorrido. Es el recorrido unitario. A trabajar por el crecimiento en el territorio. Y sobre todas las cosas cumplir los estatutos. Que es lo que la base me está pidiendo y exigiendo y así debe ser. La unidad va a ser el punto de partida como Secretario General. Si no, no hay nada que hacer. Vamos a cumplir. Antes de venir a esta convención hicimos una reforma a los estatutos. Y precisamente dentro de esa reforma está la manera de elegir al Consejo Nacional. Que ahora somos 244. Esa es la convención nacional. Por supuesto que si la base pide reforma lo vamos a hacer. Y es a través del Consejo Nacional que es la entidad facultada para desarrollar y realizar los cambios. Claro que estamos abiertos para eso.